Bueno, la calidad de vida del venezolano en estos momentos ahorita se encuentra pésimamente mal, 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 mal. Realmente pues está viviendo una economía muy triste y lamentable para todos los venezolanos y bueno, como os he dicho, hay que guapiar, hay que salir adelante, pero vendrán tiempos mejores. Bueno, la calidad de vida del venezolano hoy en día, eso está pero totalmente deteriorado y acabado en todo este país como nos lo tiene este gobierno y resulta que, fíjense las colas como están, de la gasolina. Cola aquí, cola en la batería, cola en todos lados, cola en los comercios, cola en la broma, todo sube, todos los días sube y no se puede, no se puede con esto, no sé qué actitud tomar y hacer porque mire. Deterioro, encontramos cada día un poco deteriorándose día a día, sobre todo en los servicios públicos, con los servicios de alimentación y eso es lo que nos tiene agobiados a toda la gente.